12 plataformas de desarrollo, en lo que vamos a hacer durante 4 años, 8 meses, es la planificación de las acciones en conjunto con ustedes. Queremos que todos ustedes participen, que lo hagan suyo, que lo adopten como un esquema ciudadano. Por eso el concepto de seguridad ciudadana. Este concepto surge por parte de la ONU, alineando los esquemas nacionales, estatales y federales a los nuevos conceptos de seguridad. Debemos sentirnos orgullosos que en San Catrán damos un paso significativo e innovador a este esquema que vamos a empezar a ver en nuestro país. Tenemos que sentir ese orgullo, tenemos que hacerlo de nosotros. Este esquema lo vamos a ver en el ámbito nacional en el mes de junio, cuando tengamos la gendarmería. En el Estado está por acoplarse el mando único. Quiere decir que nuestro municipio ya tiene el esquema de gendarmería, ya tiene el esquema de policía de barrio, pero también tiene un mando único municipio municipal, que es la figura quien tendrá que tener la capacidad y tendrá que tener el entendimiento con todos ustedes para que las cosas cambien de manera significativa en nuestro municipio.